Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Guillermo. Hoy de lo que les vengo a hablar es de una de las fragancias, la primera fragancia de Antonio Banderas, que es Diabolo. Ahí se puede ver bien, creo que es la primera fragancia que lanzó Banderas. Así que bueno gente, vamos a estar hablándole un poquito de esta, cómo huele, cuánto dura, cuánto proyecta. Así que como siempre chicos, los invito a que se suscriban al canal, que le den a la campanita, para que no se pierdan ninguno de los videos y si al final del video les gusta el contenido, que me regalen un like. Así que gente, nos vemos en dos segundos. Bueno gente, como les dije, hoy les vengo a hablar de Diabolo, de Antonio Banderas. La primera fragancia, creo, que lanzó Banderas en su gran lista de perfumes que tiene. Así que vamos a ir probándola un poco, pero antes que nada les quiero mostrar que es lo mejor que tiene este perfume, que es el atomizador y de paso ponemos en el loter. Pero fíjense, la nube que tiene, cómo lanza este atomizador, que está espectacular. Yo creo que con un solo spray bote podés perfumar todo el cuerpo. Esta fragancia, si ustedes miran alguna reseña, van a ver que la comparan mucho con Fahrenheit de Dior, la Eau de Toilette, la primera. Y la verdad que sí, que tiene cierto parecido. Esa nota de medio de, como que huele a nafta. Bueno, para algunos puede oler como a nafta este perfume de Fahrenheit. Esta no, no crean que esto huele a nafta para nada. Pero tiene, debido a esa nota de cuero que tiene mezclada con una parte floral y muchas otras notas que tiene. La Fahrenheit tiene como ese aroma a petróleo, a nafta, a gasoil. Esta tiene esa onda, pero no huele a nafta. Esta nos vamos a encontrar con una salida cítrica de mandarina y de naranja. Una de las dos, pero me parece que es más mandarina que tiene. Que la mandarina la vamos a encontrar durante casi todo el desarrollo del perfume. No es de estas notas cítricas en la salida que duran segundos y después desaparecen, no. Esto, para resumírselo, la fragancia es mandarina, cuero y madera en el fondo. Pero la mandarina se siente durante todo el desempeño. O sea, ya hasta en el secado yo, en mi piel se siente esa parte cítrica. Entonces va a tener esa salida mandarina. Una parte de cuero que le hace bien punzante. Una fragancia pesada con un fondo de maderas que le hacen riquísimo. Creo que de la línea de banderas, esta es la fragancia más seria que ha sacado. La fragancia que quizás para una edad ya, sí, sí, arriba de los 30, 35 años. No lo veo utilizando esto en un chico joven. ¿Que la puedo usar? Sí, claro que la puedo usar. Pero me parece que el aroma da más para una persona ya más adulta, más grande, dentro de arriba de los 35 años. ¿Sí? Porque es un aroma bastante serio y hasta quizás un poquito complicado para utilizar si recién comenzás en el mundo de los perfumes. Si alguna vez oliste Fahrenheit de Dior y te pasó como a mí hace un año y medio que la olí y la verdad que no me gustó para nada. Después con el tiempo fui entrenando el olfato y cuando la vuelvo a oler me parece un gran perfume. Pero si te gustaría utilizar, porque todo el mundo te dice que Fahrenheit de Dior es una fragancia espectacular. Yo te recomiendo que empieces con esta. ¿Sí? Que obviamente no es un clon, es un aroma parecido. Salvando las distancias de calidad entre una y otra. Pero te recomiendo que empieces con esta porque es un gran perfume, una fragancia bastante seria. Con esa parte de cuero que le hace riquísima y la parte cítrica también una fragancia seria, muy masculina. Entonces, si de acá querés saltar a la Fahrenheit de Dior, yo creo que ese sería el camino. Pero en esta te vas a encontrar un perfume que es para utilizar, yo creo que, clima frío. Clima frío. Yo esto en verano, por más que los cítricos se extiendan durante toda la fragancia, yo para mí esto es más para utilizar en frío, en otoño, en invierno. Yo lo he utilizado en estos días otoñales y la verdad es que me ha rendido bastante bien. Tiene una longevidad aproximadamente de unas 4 a 5 horas con una proyección de un metro, metro y medio durante la primera hora. Como digamos, es un perfume súper económico que ya ha sido reformulado. Yo tengo entendido por alguna reseña que he visto que las primeras batches de esto duraban mucho más y proyectaban mucho más. Pero bueno, como toda una perfumería se va reformulando, esto no se ha salvado de estas reformulaciones. Así que puede que si vos tenés el primer batch y te compras esta nueva, te va a durar bastante menos. Pero bueno chicos, a ver, yo compré este por 3.500 pesos junto con el desodorante, pero también me ofrecían por 4.000 pesos la de 200 ml. Así que tenés perfume para dos años, este de 100 ml por 3.000, 3.500 pesos. La verdad que una fragancia muy económica, con un aroma súper exquisito. La verdad que en aroma yo le tengo que decir que es un 9 de 10. Es súper rico, súper masculino, un aroma serio. Lo podés utilizar en oficina, lo podés utilizar en el día a día, lo podés utilizar para salir de noche, por una salida nocturna, para alguna cita, para una fiesta. Para lo que sea, esta lo podés utilizar. Está muy bueno. La longevidad, como les dije, unas 3-4 horas como mucho, pero te compras la de 200 ml y te sobreaplicas y te va a extender un poquito más. Así que bueno gente, Diablo de Antonio Banderas, yo sí te la recomiendo esta. Sí te la recomiendo, más allá de que tenga una longevidad baja y una proyección un poquito corta, pero es un perfume muy económico. Y la verdad que el aroma vale muchísimo la pena. Así que se la súper recomiendo, Diablo de Antonio Banderas. Bueno gente, esta ha sido mi reseña de Diablo de Antonio Banderas. Espero que les haya gustado. Déjenme los comentarios acá, si ustedes la tienen en la fragancia, qué les parece. Si alguno tiene la fragancia del primer batch, también déjenme los comentarios cuánto les dura, cómo les funciona, qué diferencia pueden encontrar con esta. Así otras personas pueden tener otro tipo de opiniones y sacar luego sus conclusiones. Y bueno gente, como siempre les digo, muchísimas gracias a todos por el apoyo que le están dando al canal. Cada vez somos más. Gracias a ustedes, gracias al apoyo de ustedes. Y bueno, si sos nuevo acá en este mundo de la perfumería y en este canal, te invito a que te suscribas, a que le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Y como siempre a todos los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram y de TikTok, que se las dejo acá abajo, que es Guillermo Parfum. Así que gente, nos vemos en un próximo video y espero que estén todos muy bien. Chau chau.